Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por tercera línea Miss Tokyo en busca de la punta. Segundo se ubica Katari. En el tercer lugar Dorada, cuarta Luna de Abril, quinta Feelings, luego Pagador. A continuación han dejado a Jack Bauer, más atrás Emily Post y de colero Palo Alto. Así recorren los primeros 300 metros, Katari ha dominado. Va sacando cuerpo y medio. Segundo quedó Jack Bauer. Tercera por fuera Emily Post. Cuarta Miss Tokyo, quinta Feelings, sexto Pagador. A la altura de los últimos 400, Katari en punta. Katari mantiene un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Jack Bauer. Tercera abierta Emily Post. Cuarta Miss Tokyo. En los últimos 250 es Katari el que marcha en punta. Katari cuerpo y medio de ventaja. Emily Post pasa al segundo lugar. Tercero Jack Bauer. En los últimos 120, Katari adelante. Katari mantiene un cuerpo. Se acerca a Jack Bauer. Se acerca a Emily Post en los últimos 50. Katari por dentro. Por fuera Jack Bauer. Katari con Jack Bauer y llegaron. El tercer lugar para Emily Post. Cuarto en línea Miss Tokyo, Palo Alto, luego Feelings, Luna de Abril, Pagador. De colera dorada. Llegada de fotografía en la inicial del programa. Entre el número 6 Katari y el número 8 Jack Bauer. Llegada de fotografía. Llegado de fotografía.